Música 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 iba a grabar un video y mira estos pinches cachondos jajajaja ya se las se ve jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja doble 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 ay papa como esta gente eh eh ay ay les viene tenemos regalitos de San Quintín y el hacker que me mame la verga aaaay que rico, yo soy el hacker ay Rubius, soy el hacker Rubius Rubius, yo soy el hacker Queremos la Champions ¿Estáis convencidos? Vamos a pelearla por supuesto ¿Y en Liga? ¿Lucas? A pelearla también La queremos, la queremos La queremos La queremos Queremos la Champions ¡No! ¡No! Un saludo para el canal Un saludo para el canal de Superman Seeing Gamer Superman Seeing Gamer Un canal de Gameplace Good Gameplace para mi hermano Para mi carnalito Superman Aquí en Hiking Palm Desert Mountains Just smoking weed bro Just kidding ¡Me ooooh! ¡Me ooooh! ¡Me ooooh! ¡Me ooooh! ¡Aaahh!